Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¡Hola! Estamos aquí en el portal abierto. Sean todos bienvenidos a Sirvero, el programa que se hace con el único objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo a esta altura del año? ¿Trabajar menos? ¿Cobrar más? ¿Escondernos mejor? Muy buenas noches. Si ustedes están buscando la mejor información disponible en Paraguay, les sugerimos que mejor busquen en otro lado. En serio, nosotros tomamos un tema, lo desarrollamos a nuestro estilo, más todavía porque acabamos de entrar en una temporada importante. No, no la de Halloween y compañía, sino... ¡Temporada de Sarigüeyas! ¡Sí! Muy cune de marca de la casa, como marca de esta gráfica de Canal 13 que también recuerda que vos sos feo y nadie sale a matarte. Bueno, no, al menos por eso, ¿verdad? Lo primero que tengo que decir es que me parece muy cruel que elijan esa foto de Carlos Martínez, ¿verdad? Con ese zócalo y lo suban a Twitter. Está muy mal, está muy mal con Carlos. Bueno, pero así son la gente de redes. De todos modos, si alguien quiere matarnos, sería bueno saber qué hacer o dónde podríamos escondernos, por ejemplo. ¿Y qué estamos...? ¿Es que estamos hablando de esconderse? ¿Por qué no vemos un caso positivo? El de la campeona paraguaya de Tucada Cañín. Sí, una mujer que juega a las escondidas mejor que nadie, que va de cualquier posibilidad de ser hallada hace ya cinco años. El doctor José del Más acaba de reiterar la orden de rebeldía y captura nacional de Dalia López, quien se encuentra prófuga de la justicia desde el año 2020, por el caso conocido como producción de documento en auténtico pasaporte y cédula falsa del exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho y su hermano José de C. Moreira, ¿verdad? Primero que nada, qué desagradable el periodista, para faltar el respeto así, tanto a la audiencia como al reportero al momento de dar las noticias como a nuestra campeona a la escondida. ¿Me pueden decir, por favor, quién carajo está a las 11 y media de la mañana al aire en la 970 haciendo este programa? Como decíamos, Dalia López sigue prófuga, sí, a estas alturas Martin Hanford, el ilustrador y autor británico responsable de donde está Wallis, siente envidia. En serio, Dalia es más escurridiza que un buzú en un barril de aceite, es más difícil de encontrar que honestidad en el Congreso, es más capaz de ocultarse que un camaleón en una convención de camaleones. ¿Se entiende el punto, verdad? Hasta ahora no se entiende, lo que no se entiende es por qué hay tanto misterio. El proceso judicial al que debería someterse por lo de la cédula falsa de Diño no es gran cosa comparado con otros crímenes, pero ni ahí nadie sabe de ella. Nadie la vio jamás desde aquí el 2020. No obstante, damas y caballeros, yo creo tener una propuesta para la policía que se constituye como un trato irrechazable. Tal vez la señora Dalia López no salió del país, es posible que no esté chupando piña colada en las transparentes aguas del Caribe. No, 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 puede, solo que puede, puede ser que se esté ocultando acá entre nosotros. ¿Qué sé yo? En Yaguarón, por ahí. Buscando al bombero en el Cerro Yaguarón, segunda parte. ¿Entramos al laberinto? El laberinto del Yateré. ¡Sí! Había un lugar perfecto para esconderse en nuestro país, que no es el Chaco, que queman todo el tiempo, ¿verdad? Ni la frontera del Este, donde entran y salen un montón de personas que podrían reconocerte. Lo ideal es irte a Yaguarón, sí, ahí el lugar donde duermen los mitos. Porque nadie quiere buscar ahí. Pero para eso tenemos a Arroba Veneno TV, Blanco Colmán se llama al joven explorador. Y si tiene huevos para subirse de noche a un cerro y buscar al bombero, este es nuestro hombre para encontrar a Dalia. En serio, se habrán perdido muchas cosas en el Paraguay. El poder adquisitivo, la dignidad de los políticos que siguen metiendo Nepo Babies a la función pública, la plata que se tenía que usar para construir hospitales oncológicos del IPS, el librito con las normas de circulación para los conductores, la capacidad para salir a la calle sin gorro y bufanda cuando baja la temperatura de 20 grados un poquitito menos. Pero si algo no se pierde, son las ganas de hacer macanadas que tenemos. Hablando de hacer y de perder cosas, yo no sé si ustedes se perdieron esto. Sí, ubican a la influencer argentina Dana Butigliero. Tiene ya una cuenta que se llama Arroba Sabores del Conurbano. Tiene más de 650 mil seguidores y fue utilizada recientemente por Mark Zuckerberg como referencia para mostrar avances de meta en Instagram en cuanto a traducción instantánea con inteligencia artificial. ¿Por qué la eligieron a ella? No sé, capaz porque en inglés, butigliero en inglés sería algo así como culigliero. Ya saben cómo son los informáticos con su historial de internet, ¿verdad? Se me complejo. El algoritmo hace lo suyo, pero veamos cómo era la traducción. Entonces, ahora, vas a poder tomar tu contenido y va a estar en tu voz auténtica, hablando otras lenguas, si querés. Y también estamos haciendo la lip syncing automática, así que se ve como si estuvieras hablando otras lenguas. Entonces, vamos a ver este. Ana Tyler Joy dice mejor dulce de leche, ¿verdad? No está mal lo de traducir idiomas inmediatamente, pero me parece una herramienta limitada. Jamás una inteligencia artificial va a ser capaz de entrar en los detalles recónditos de las expresiones populares. Por ejemplo, ¿cómo traducirían la expresión argentina de la concha de la lora, por ejemplo? Para que se entiendan, ¿verdad? Y, por cierto, ¿para cuándo otros idiomas, Mark Zuckerberg? O solamente van a incluir idiomas hegemónicos. O sea, no es que espere que seas capaz de traducir el idioma que hablan en Chile. Eso va a tomar muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero, ¿el guaraní? ¿Eh? No quiero cancelarle a Mark Zuckerberg, pero sobre todo porque no quiero darle esa satisfacción a Bill Gates, realmente. Imagínate si cayeras en la desgracia. La felicidad de Bill Gates sería casi infinita. Sería algo como... Algo medio así. ¡Ah! Bill Gates y Steve Ballmer bailan como tus tíos en pedo en la... No sé, como tus tías y como en el 15 años de tu sobrina, ¿verdad? No importa. Bueno, baila, Bill, baila. Sé vos mismo. No hay que dejarse intimidar por el aspecto otaku vestido para el bautismo de sus primas lejanas. En fin, no es toda alegría en este mundo. Volvamos a Dana Mutilguero. Pero resulta que la joven alzó una foto preocupante en su cuenta de Threads y la acompañó con un audio que vamos a escuchar a continuación con respecto a su paso. Y estadía por esta bendita tierra de lava subterránea y gente que desaparece ante la vista de todos. Ayer yo viajé de Paraguay a Argentina porque tenía que regresar a mi casita. Y cuando voy a hacer migraciones me piden el ticket de ingreso al país. Y yo me quedé tipo re, what the fuck. O sea, le digo, mirá, no lo tengo al ticket de ingreso al país. Lo tiré. O sea, ¿quién guarda el ticket de ingreso al país? Bueno, yo viajé con DNI a Argentino. Entonces me dijeron que yo necesitaba el ticket de ingreso al país para que ellos verifiquen que yo había ingresado al país. Y que si no tenía que pagar una multa. Andá a traducir esto con la inteligencia artificial de Meta, ¿verdad? Correcto, hay multa. Es de 694 mil guaraníes, pero no llores dana, no es para tanto. Sería peor que Zuckerberg hubiera usado tu imagen sin avisarte o sin pagarte la multa de la aduana paraguaya. Bueno, la mala experiencia de la señorita continuó porque no podía pagar ni con tarjeta ni con moneda extranjera. Y claro, ante el gravísimo problema que esto representaba, terminó colaborando unos 100 dólares básicamente. Pero ella lo que dice es que sintió que la coimearon. Lo cual a nosotros nos hace sentirnos como, bueno, bienvenida, sos una madre de las nuestras, ¿verdad? Bienvenida a Paraguay, dana. La coima, si se da, es una sensación más estar, más como eso es sentir Paraguay. Dende junto con el calor sofocante, el tacto del pancito que abraza la empanada y la presencia de un ser mitológico que te silba por las noches. Pero claro, acá hay un par de cosas para decir. La verdad dio que estando en el 2024 y siendo parte del Mercosur, uno sentiría que lo de tener un papelito es cosa del pasado, que debería ser todo más moderno. ¡Pero no! Como marca el diario ABC en una nota, presentar el comprobante de entrada al país es un requisito para volver a salir y de hecho esto está establecido por la ley de control migratorio y yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, número uno, ¿dónde podríamos encontrar a Dalia López para que ayude a solucionar los trámites en aduana a esta pobre chica? Si le ayudó a Ronaldinho con una cédula, seguro que puede ayudarle a ella. Otra pregunta, ¿qué hacen con el papelito migratorio? ¿Alguien lee? ¿Tiran inmediatamente después de recibirlo? ¿Y la cabinita de control del pasaporte está llena de papelitos arrugados por todos lados? ¿Es una forma de ganar una plata extra de parte de los turistas distraídos o de los que creen que en plena era digital es ridículo seguir usando un fucking papelito de migraciones? En serio, ¿qué información imprescindible está escrita en este papelito choto para que te cobren ese dineral si es que perdés? ¿Qué es lo que somos? ¿Un país o el estacionamiento del shopping mariscal? ¿Qué es lo que somos? Capaz eso fue lo que pasó con Dalia López y Ronaldinho. Tal vez el problema no fuera el pasaporte falso, sino que perdió el papelito de migraciones y ahora se esconde junto a nuestros mitos en un cerro en Yaguarón porque ¿qué va a hacer? No tiene para pagar 694.000. La policía diría lo contrario. Marcos Rotella, director de informática del Ministerio de Educación, confirmó que los servicios orientados a la ciudadanía, el portal web, los trámites electrónicos y los sistemas internos ya fueron restaurados después del hackeo y los demás fueron restablecidos también con el correr de la jornada, conforme a las averiguaciones hechas y cómo ellos se identificaron en su mensaje parecería que son extranjeros. Mencionaron su nombre, entonces tratamos de buscar información y parecería que son del extranjero, dijo. El detalle de dónde y cómo ingresaron es lo que vamos a iniciar en un proceso de auditoría forense y con especialistas para identificar y tener precisión, explicó Rotella en una entrevista con la emisora 730M. ¿Cómo vio? Alguien parecería ser extranjero. Tipo Charlie Portillo cuando te hablas veo qué te hace dudar, por ejemplo. One, two, three, noticia número two. El doctor Miguel Ferreira, director del Hospital Nacional de Itagua, anunció hoy en una entrevista con Universo Nación Media la adquisición de una instalación de 15 nuevas máquinas de hemodiálisis que van a comenzar a operar la próxima semana. Según Ferreira, esta incorporación permitirá brindar un tratamiento más rápido y adecuado a los pacientes renales que actualmente reciben atención en el hospital. Al respecto, el director indicó que con estas nuevas adquisiciones, el hospital va a alcanzar un total de 42 máquinas, sumándose a las 27 ya operativas y a su vez acotó que el centro asistencial atiende en promedio de 110 a 120 personas diariamente en este servicio. Se abrió un portal, se la metimos una buena noticia entre todo esto. Legalmente, qué satánico todo. Noticia número tres. Alejandro Busó, titular de la Dirección de Prevención contra Incendios de la Municipalidad de Asunción, comentó hoy al Canal GEN que el día de ayer llevaron a cabo una fiscalización en las instalaciones del shopping Mariscal. Dicha inspección confirmó una serie de irregularidades en el populoso centro comercial capitalino relacionadas con la falta de cumplimiento de normativas y disposiciones de seguridad. Los documentos presentados por los encargados del shopping revelaron inconsistencias entre las que figuran en los planos y lo que realmente está implementado en ambos bloques. Inconsistencias entre lo que dicen y lo que es, tipo los descuentos y las ofertas y eso. Noticia número cuatro. El Director Nacional de Migraciones, Jorge Crona Hueter, presentó al Presidente de la República, Santiago Peña, los planes relacionados con la gestión de fronteras y la modernización de los procesos migratorios en Paraguay. El Plan de Mejoramiento contempla la readecuación estructural, operativa y tecnológica de los dos principales pasos fronterizos con el vecino país, Puerto Falcón, Clorinda y Encarnación Posadas con Argentina, a fin de instaurar el control integrado por reconocimiento recíproco de competencias que va a permitir unificar los controles migratorios en una sola parada, simplificando considerablemente el tránsito a través de estos cruces, lo que no sabemos es si se va a seguir necesitando usar el fucking papelito. Noticia número cinco. El Cementerio del Sur sufre saqueos y vandalismo por parte de personas con problemas de adicción. A pocos días del Día de los Santos y el Día de los Muertos, los vecinos piden a la Municipalidad de Asunción un mayor control. Ubicado en la intersección entre México y 21 proyectadas en Asunción, el cementerio es víctima de un problema creciente, la presencia de adictos que utilizan este punto como refugio y lugar de saqueo. Este hecho llevó a que rompan panteones y sustraigan los metales preciosos como acero y bronce de las cruces para luego venderlos. La periodista Melissa Palacios relató que los vecinos manifestaron que a través de las murallas los adictos logran ingresar al cementerio donde se pasean en busca de lo que puedan llevarse y si bien no se reportaron cuerpos visibles durante la visita del Canal Gen, se observó un panteón completamente vacío y despojado de lo que evidencia el nivel de vandalismo que se ha alcanzado en el lugar. Están todos rotos los panteones abiertos, la mitad del trabajo para Halloween está hecho. Vamos volando hasta el primer mundo, que digo primer mundo, primerísimo primer mundo papá, el epítome del primer mundo, Alemania, Deutschland, esa parte del mundo que parece casi perfecta, la tierra del chucrut, de los chorizos, del Oktoberfest, esa fiesta en que chupan de jarra de cerveza más grande de mi cabeza, la tierra de... no, 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 no hace falta, no, todo el mundo sabe qué pasó allá hace unos 90 años, vamos a pasar nomás página, no tiene nada que ver eso con la actualidad. Allá en Alemania hay un pueblo llamado... Espera, me va a costar decir... ¡Está Talendorf! Así se llama, perdón, pero dicho así recuerdo un poco a lo que pasó hace casi 90 años, ¡Está Talendorf! Parece que le reta a alguien, ¿verdad? ¡A Führer! Bueno, perdón. Está en el estado alemán de Gese. Tiene una vida bastante bucólica, hay mucha naturaleza, hay arquitectura centenaria, es llena de historia, hay servicios públicos de primer nivel. Por ejemplo, estos tipos tienen una estación de bomberos que es increíble, prácticamente nueva. Perdón, pues dije tienen, ¿verdad? Disculpen, vamos a trabajar en la conjugación del verbo correctamente. Tienen, pasado, tenían. Sí, hoy en día está Talendorf, ya no tiene estación de bomberos como antes, porque la semana pasada pasó esto. Sí, la estación de bomberos se prendió fuego la semana pasada, estaba ardiendo. Esta es la estación de bomberos desde... ¡Está Talendorf! Hoy en día, y claro, ustedes se preguntarán, ¿cómo, cómo, cómo carajo se prende fuego una estación de bomberos? No puede ser, no que tarde mucho llegar al incendio, porque ahí mismo no están, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el fuego avance tanto que se vuelva incontrolable y acaba consumiendo todo el edificio? Bueno, parece ser que la estación de bomberos de St. Talendorf había asegurado, se había asegurado hace apenas un año, se había inaugurado, hace un año nada más. Se inauguró, y a ver, ¿cómo es lo que les puedo contar esto? No tenía alarma contra incendios. ¡Sí! Alemania, siglo XXI, los propios bomberos no siguieron las indicaciones que les daban a los demás y pecaron de exceso de confianza. Es como... Exacto, es como si tu nutricionista tuviera un paro cardíaco porque sus arterias estuvieran taponadas con grasa y colesterol, ¿verdad? Es como si tu mecánico pidiera al auto porque no funciona el carburador o el mío, ¿verdad? O como si a un actor le deja a su novia porque no cree ninguna de sus mentiras. Afortunadamente, ninguna persona sufrió ningún tipo de daño, por ahora. Digo esto porque después de que tu propia estación de bomberos salga ardiendo, imagino que los superiores no van a estar muy contentos, ¿verdad? ¡Lars Schaffer! El nombre del inspector este que aparece ahí del distrito, parece que no inspeccionó demasiado bien en su casa y lo que dijo fue, es una pesadilla para un bombero. Nadie quiere apagar su propia estación de bomberos. Alemania, ¿qué es lo que te pasa? O sea, si eso pasa allá, vos me te imaginas lo que puede pasar por acá. En serio, esta noticia dentro de lo malo que haya un incendio podría ser chistosa, pero también, ¿cómo que no van a tener alarma contra incendios en una estación de bomberos en Alemania? O sea, no sé, capaz trabajimos mal las noticias y sí tenían la alarma, pero era algo así. Lo único malo de esta alarma es que no sabes si correr a parar el fuego o ponerte a bailar un ratito. Aunque bueno, mejor que suene así a que suene así. ¡Gib tú jetzt deine stimme ab! ¡Wenn ja, dann trit für mich! Bueno, perdón, pasemos página. Listo. ¿Qué consecuencias tuvo el incendio de la estación de bomberos de Stadallendorf? Aparte de herir el orgullo teutón, más incluso que cuando Ronaldo les reventó en la final de Mundial 2002 con el peor corte pelo de la historia del fútbol. Bueno, hubo daños materiales. Por ejemplo, se destruyó toda una docena de vehículos de emergencia, también la sala de equipos, imagino que es la sala de equipos de protección de los bomberos, pero claro, como esos equipos son resistentes al fuego, supongo que lograron sobrevivir técnicamente. En total, los daños suman entre 20 a 24 millones de euros. Había sido, el fuego se originó en uno de los vehículos de emergencia porque tenía batería de iones de litio, o sea, medio eléctrico, junto con la conexión de alimentación externa. Y de ahí eso, cortocircuito, se extendió al resto del edificio y ok, ¿por qué no tenían la alarma para incendio? Estaban arreglando. ¿El proveedor me hacía mucho tardar en enviarles? No. En realidad, según declaraciones de los funcionarios locales, nunca luego se instaló la alarma porque, ¿para qué? Nosotros somos bomberos, no es necesario. Ellos no consideraban que estuvieran en peligro. Capaz. Capaz no necesitaban una alarma megapotente. Con alguien que estuviera pendiente de avisar y hacer sonar ahí una campanita habría sido suficiente. Pero claro, el orgullo pues es así. Me imagino al jefe de bomberos de Stratallendorf, como si fuera Walter White cuando le dijeron que deberían instalar una alarma porque cualquier día el fuego podría, qué sé yo, llamar a su puerta. Ay, qué gran serie, carajo. Bueno, al final, él no era el peligro y todo por no haber instalado una alarma, aunque fuera esta. Así como le ves, tiene más talento que todo el panel de Noche de Furia. Perdón, pero no puedo evitar mover mis caderas con esa tornada. Y bueno, mentira, sabes, está lentosa. Bueno, esto, hasta acá. La historia de cómo salió ardiendo la estación de bomberos de Stratallendorf. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.